El cantante colombiano de reggaetón, pop latino y danzal José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, ha logrado posicionarse tanto en el mercado musical que hoy es categorizado como un referente, llegando a colocar sus temas en número uno en varias listas musicales, entre ellas Billboard. El artista colombiano aterrizó la noche de ayer en el aeropuerto Ernesto Cortizos para descrestar a los barranquilleros y visitantes que han llegado para el carnaval 2019. Entre luces y brisas, J Balvin, al son de sus temas más pegajosos, hizo brincar y bailar a todos los asistentes de la plaza de la aduana en Barranquilla. Canciones como No es justo, X y Ginza, Despertaron los gritos y pasos típicos que caracterizan la campanbería en la ciudad. J Balvin, además, vino con sorpresas al anunciar su nueva idea urbana del exitoso disco del Joey Arroyo, Rebelión. Una canción favorita llamada por el público caribeño y colombiano. El artista, a su vez, protagoniza una campaña para una de las marcas más reconocidas del país. El cantante le dio un inicio de sabrosura a los carnavales 2019.